¿Permiso, mamá? Adelante, linda. Oye, ¿usted no me almorzó? En viña, mi amor. ¿Y lo pasó bien? Sí, nomás bien, regio. ¿Qué pasa, mamá? Nada, nada, nada. Mamá, por favor, cuénteme qué pasa. Es que... Es algo muy personal, mi amor. Bueno, entonces con mayor razón, pues mamá. Usted me hace siempre contar lo que me pasa a mí. Sí, claro. Entonces no entiendo por qué usted no me puede contar sus cosas personales. Sofía. Estoy muy... Muy enamorada. ¿De quién? De Federico Valdivieso. Toda la noche, mi amor, de oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que quiere es que usted no me juzgue. Por favor, linda. Mamá, ¿y qué quiere? ¿Que la felicite? Se supone que Federico Valdezio toda la vida ha sido su peor enemigo. ¿Lo es? Bueno, entonces no entiendo nada. Pues mamá, ¿lo quiere o no? ¿No? Sí. Mamá, ¿cómo va a pasar eso? Soy linda. Las cosas... las cosas pasan porque pasan, mamá. No me reto, Sofía. Por favor, no me reto. ¿Y Federico siente algo por usted? Es el problema. Él quiere a otra mujer. Mamá, ¿estás segura? Sí, mi amor. Sí, es fracasar. Señora Flor, ¿se sirvió tu cafecito? Gracias, mi hijita. ¿Cómo se siente? Ay, por suerte, ya estoy más tranquila. ¿Sí? Gracias a Dios que el señor alcalde se apiado de mí. Sí. Porque este hombre no tuvo ninguna consideración. Perdón, Luna. Sí. Buenas. Buenas. ¿Quiere a la señora Flor de Gallardo? Ay, ¿a usted también le debía plata a mi marido? No, 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 señora. No, señora, queremos hablar con usted. No tengo ni un peso, doctor. No, no se trata de plata, queremos hablar de otra cosa con usted. Pero bueno, ya que estás acá... Estabas esperando a tu jueces con el que te vi entrar a usted el otro día. ¿Carlos? Dime. Yo no quiero que estemos así, tan distanciados, Carlos. Trata de entenderme, Elena, por favor. No quiero que la historia del Manuel interfiera en nuestra relación, ¿me entiendes? No va a interferir en nada. Necesito tiempo para acostumbrarme a la idea de que tú eres la mujer por la que él volvió a su copira. ¿Por qué no cerramos el tema de una vez por todas, Carlos, ya? Para mí está superado. Pero... Pero nosotros tenemos que tener una conversación sincera todavía. Yo ya supe todo lo que tenía que saber. Elena, si quieres que las cosas sigan como antes, por favor no toquen más el tema. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¡Aplausos! ¿Está claro? ¡Aplausos! 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 ¿Cómo te va, muchacho? Hola, don Manuel, ¿cómo estás? ¿Trabajando? Sí, usted sabe que el cementerio es noticia, le va a dar tanto tiempo No debería ser así, ¿eh? Bueno, el alcalde lo único que quiere es inaugurar el cementerio No, yo no creo que el señor Valdivieso esté tan interesado en que el cementerio abra sus puertas Se nota que no conoce a su jefe Incluso andan diciendo que le pagó a la viuda para que el muerto se quedara aquí en su cupira ¿Estás seguro? De don Federico se puede esperar cualquier cosa Bueno, entonces usted reconoce que Valdivieso le ofreció plata para enterrar a su marido en su cupira Lo único que hizo el alcalde fue ayudarme en estos difíciles momentos que estoy viviendo Señora, yo sé que está pasando un momento muy difícil, pero... No es lógico que su marido sea enterrado aquí en su cupira habiendo comprado una tumba en Santiago Mire, doctor, él siempre hizo lo que quiso Y esta es la primera vez que yo recibo a unos pocos pesos para salir de problemas Bueno, pero ¿cuál era la última voluntad de su marido? Mira, a esta altura, bien poco me importa la voluntad de mi marido Con tal de recibir unos pocos pesos para salir de todas las deudas que me dejó Soy capaz de enterrarlo en Tierra del Fuego ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Solamente pensábamos con la señora Me imagino que le estarán metiendo ideas en la cabeza, pues señora No se preocupe, señor alcalde, no le vamos a arruinar su inauguración Más le vale Ahora sería bueno que salgan pronto de aquí Ustedes no son bienvenidos aquí en la municipalidad Hasta luego, Valdivia Hasta luego ¿Qué se cree en esto? Se cree en Batman y Robin ¿Qué se cree? Señora, supongo que usted no le habrá dicho nada, ¿no? Por supuesto que no Mire, que si llega a pasar algo, yo lo voy a cobrar hasta el último peso que le pasé ¿Está claro? Ya Ay, nunca pensé que ser más regia de lo que uno era fuera tan doloroso ¿Pero qué pasó, pues, Dani? Tuve tan mala suerte ¿Por qué? Porque justo cuando el Rodrigo me iba a dar un beso Se me cayó el lente, fíjate ¿Qué? ¿Dani te iba a dar un beso? Sí, pues si lo tenía listo, le doy una pestañada y lo maté Daniela, pero no entiendo entonces por qué no te dio el beso igual Bueno, porque se asustó, pues, imagínate Yo con un ojo azul y otro café Claro, claro Se tiene que haber puesto nervioso cuando te vio así Pero lo importante es que ahora sí que lo tengo en mis manos La pobre Sole va a sufrir tanto, pero tanto cuando la abandone por mí Claro Pobre Hombre, usted estaba encargado de la seguridad del velorio ¿Cómo dejó entrar al doctor y al periodista ese? Porque no sabía que tenían la entrada prohibida, señor Valdivieso Esas dos personas han sido opositores encarnizados a la gestión del señor alcalde Esos dos tipos son cortados por la misma tijera De ahora en adelante, Manuel, esos tipos no ponen un pie en esta oficina No se preocupe, señor Valdivieso ¿Usted sabe si el fotógrafo ese sacó fotos? No Tengo la impresión que no Oye, asegúrese que no Porque de lo contrario va a tener que destruir eso negativo Yo no quiero que el diario se aproveche de esta situación para vender más Yo no sé si será prudente preguntárselo, señor Valdivieso Pero es que, mire, la gente anda diciendo cosas muy desagradables Respecto del entierro de don Prudencio A ver, ¿qué, qué, qué anda diciendo? La gente dice que usted compró la viuda para enterrar al señor Prudencio aquí ¿Pero cómo se le ocurre decir una cosa así, hombre, por Dios? ¿No es cierto, entonces? Pero, por supuesto, ¿qué se quiere usted? Yo soy un buitre Me alegro saberlo, señor Valdivieso Porque a mí no me gustaría colaborar en algo así Permiso Eso era lo último que me faltaba Un ex delincuente con remordimientos de conciencia No digo yo Yo tengo la impresión que esta vez va a ser más fácil desenmascarar a Valdivieso Mira, ojalá que ese tipo haya firmado algún documento donde especifica que quiere ser enterrado en Santiago Sí, ojalá, porque el avión no nos va a decir nada más Tiene que haber pagado muy bien ese gallo Lo que hay que hacer ahora es recorrer todas las notarías a ver si encontramos algo Sí, hay que muerse rápido para no tener mucho tiempo Y ojalá que ese documento esté aquí en su cupira Porque esa va a ser la única manera de detener a Valdivieso ¿Están mejor las cosas en su casa, Valdivieso? Sí, don Ambrosio, ya dimos por superado el tema con Elena Me alegro mucho Claro que todo nos depende solo de nosotros Bueno, Manuel no va a interferir más Eso se lo puedo asegurar Ojalá que sea así No me gustaría ver a mi familia sufrir innecesariamente Ahora sí que mi morena maravillosa no va a inflar nunca más cuando sepa que soy el cuidador del cementerio Es que las mujeres son impredecibles, Juan, uno nunca sabe Bueno, pero ahí tenés que decidirte, pues, Juan, entre tu morena maravillosa o la mujer del mar Es que no es lo mismo, por Raimundo ¿Cómo que no es lo mismo? Lo que pasa es que vos no querés perder ni pan ni pedazo ¿Vos es el problema? ¿Cómo andamos por casa? ¿Cómo tú te la arreglás de lo más bien con la sol y con tu rubiecita? Nada, qué ver, compadre Para que sepa, yo ya me decidí ya Salud Es notable que la viva ahí ¿Qué les parece que hagamos un pequeño gré? Ay, café, qué rico Ay, la rocio como siempre armando sus descansos Ay, lo que pasa es que estoy aterrada con la idea del examen de grado Les juro, no puedo estudiar, me bloqueo Ay, relájate, mujer Si nos preparamos nos va a ir bien Ay, a mí lo que me da lata es que la Claudia haya rogado tan temprano Siempre se pone así cuando le pasa algo Sí, pero Raimundo la pateó Yo espero que pronto se le pase la pena Y a mí también Sole, qué sorpresa, pasa Este, va Un poco, pero no importa, pasa nomás No, si puedo hablar otro día Sole, Sole, ven ¿Te pasa algo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nuestro reino y hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo Ramiro Quiero que no olvide ningún detalle No se preocupe Federico, todo está bajo control Lo más importante es que no se aburran Sería terrible que dejaran a Prudencio solo y la gente se fuera No, 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 he mandado a la señorita Luna y a don Manuel a buscar unos sanguchitos Eso es muy importante, hay que repartir café y sanguchitos, picoteo para todo el mundo Para que no salgan pelando Ay, ay, pero por favor No seas tan alargado No, pero es que me duele, pues me anoté Dios, por favor Qué bueno que hayan venido Muchas gracias por venir ¿Cómo le va, don Federico? No pudiera dejar de venir a darle el último adiós a don Prudencio Gallardo Sí, con segundo decidimos perdonarle la deuda que tenía en la farmacia, ok Pero es que ustedes son un ejemplo ¿Llegaron los sanguchitos? Señorita Luna, don Manuel, por favor atiendan muy bien a todos los invitados Sí, por favor Sí, sí, no se preocupen Y vamos a hacer una pequeña pausa de intermedio, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo están? No sabría decirle porque no lo he probado También no se preocupe, yo lo voy a hacer Toma solo Gracias No debería haber echado a tu amiga No, si da lo mismo, si ellas van a seguir estudiando arriba Solé, ¿qué te pasa? Eso era el rey mundo ¿El rey mundo? ¿Qué pasó? Ay, Lucía, han pasado tantas cosas Tuviste idea de cómo se pelearon el Rodrigo y el rey mundo Pero lo más importante Es que el rey mundo me dijo algo que a mí no se me ha podido olvidar ¿Qué cosa? Él me dijo que no ha podido olvidarme Ni tampoco de todo lo que pasó entre nosotros Bueno, con razón, entonces el rey mundo terminó con la Claudia Ella está bien mal Me imagino Solé ¿Pero qué es lo que te pasa a ti con lo que te dijo el rey mundo? Estoy confundida No sé, Lucía, todavía tan bien con el Rodrigo Éramos tan felices ¿Tú sabías, Rodrigo? Una persona tan especial Él es tan bueno Él es tan... Tan dulce Pero apareció el rey mundo, ¿cómo viste? Lucía, me pasa algo con el rey mundo Es algo demasiado fuerte que yo no puedo evitar ¿Y el Rodrigo sabe? No sé No sé Pero estamos peleando a cada rato Solé, ¿qué voy a hacer? No sé Don Ambrosio no me gustan los velorios Me dan mucho susto Nuestro deber es acompañar al amigo Prudencio en su último adiós Ya, pues Juan, si no es para que le pongáis tanto color tampoco A mí también me dan un poco de susto estas cosas ¡Valde! No, 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 no Oye, Juan Si no es para mí, don Ambrosio, es para el susto No te vayas a juntar ahora, pero hombre, guarda eso Bueno, voy a ir a tomar un cafecito para aguantar la mano Permiso, mi querida colaboradora, permiso Don Federico, se acabaron los sándwiches, café y todo Bueno, y quien me dice a mí, mande a buscar más, pues Sí, sí, ya llamé, pero se acabó el stock Oh, esto es todo La madre quiere, lo único que queda son para rojo y para rojo Bueno, ya, pida dos docenas Bueno, ya, inmediatamente Permiso Permiso Daniela, 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 es que a mí me da mucho miedo de los muertos Si yo no sepa que vinimos a establecer es velor Sí, yo no quiero mirar a ese caballero, Daniela Oye, no sean cobardias, mira, vamos a hacer una cosa ¿Qué? Voy a ir yo a mirar, ¿no? ¿Ya? Para ver qué cara tiene y les vengo a decir Ay, pero qué nervio, dale Ay, permiso, padrecito Yo encuentro que tiene la misma cara siempre ¿En serio? A ver Oye, tiene la nariz roja Sí Lógico, pues te pasaba tomando en el bar de mi papá Saben que mi mami dice que era un sinvergüenza Sí Y que a cada santo le debía una vela ¿De más? ¿De más que sí? Oigan, ¿quién? ¿Qué? Yo encuentro que así como que pareciera que como que se está riendo así ¿Tú encuentras? Sí, tiene como cara de contento Sí No, yo creo que tiene cara de muerto nada más ¿No? ¿Pero qué cara tiene los muertos? ¿Un cafecito? ¡No! ¡Estúpido, me quemaste! Perdón ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Es que este roto me asusta y más encima me quema con café ¡Qué barbaridad! Está bien, mi hijita Ya, tranquilo Que pase con este roto No me diga que está tomando de nuevo No, Federico, ¿cómo se le ocurre? Si es para el susto, ¿no? No, no, no ¡Sálgase de ahí! 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 Sofía Hola, Esteban Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Quieres un trago? Bueno Espero que no te moleste que haya venido sin avisar No No tengo nada que hacer esta noche Yo tampoco Así que pensé que era una buena idea venir a conversar contigo Toma Gracias Te ves muy bien Muchas gracias Hacía tiempo que nadie me decía un piropo ¿Ah, no? Bueno, ¿y tus cosas con la Bárbara? ¿Cómo están? Ay, Sofía Tú no tienes ningún otro tema de conversación Sí Pero creo que fue una idea que hablemos de lo que nos pasa Sí, puede ser Esteban Confía en mí Mira, yo sé que no nos conocemos mucho Pero es buena idea que nos acerquemos ¿Qué es lo que pretendes, Sofía? Ya te dije ser tu amiga Bueno, si es eso no es ni un problema Esteban, tengo muy claro que estás enamorado de la Bárbara Tranquilo Todo lo contrario, mija El prudencio era lo más picaflor y chamoyento del mundo ¿Condesiste? Te perdí la cuenta de las mujeres que tenía Chiquilla No se puede imaginar las riudas Pero es que mujeres tan sensibles Vale, la pinta es fresca, mamá Toda la semana le llegan cartas de un amante que tiene este muco No A ver, Carlita, te lo cambio ¿Eh? ¿Eh? Pero rico es este, Dani ¿Sabes, Chiquilla? Yo estaba pensando Que el don prudencio Debería darse con una piedra en el pecho ¿Por qué, Dani? O sea, que No te entiendo, Dani Porque No todos los días Se puede contar Con la presencia de tres chiquillas tan regias como nosotros en un velorio No me hagas que sí, pero Eso sí que es verdad ¿Por qué, díganme una cosa? ¿Qué puede tener tu entretenido? ¿Venir un velorio? ¡Una! Oye, mami Chancho ¿Quiere comerse un sanguchito, mi amorcito? No, no sé qué comer aquí ¡Ah, bueno! ¡Estoy! No te preocupes, Dios, que era yo Yo iba a buscar un cafetito ¡Federico! Federico Federico Perdóneme que le diga, ¿no? Pero creo que el funeral se desvirtuó completamente Tranquila, mis queridas colaboradoras Este es un acontecimiento que hay que celebrar como corresponde Federico ¿Qué? Yo encuentro que usted debería despedir a esa secretaria suya, Carita de Guagua Porque lo único que hace es coquetear con todo el mundo Con el primo Renato ¿Qué? ¿Qué va a decir, Luisa? Hola, mi morena maravillosa ¿Cómo estás? ¡Muy gorda, asqueroso! ¿No te gustaría ir a dar una vueltecita conmigo? Hola Dios, salí de una vuelta contigo Primero cámbiate de ropa, huachaca ¿Pero por qué no, mon morenita maravillosa? Porque no ¡Ah! 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 ¡Muy gorda! 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 ¡Muy gorda, por favor! Hoy es el día más feliz de mi vida Me imagino, va a poder inaugurar tu cementerio La gente de Zucupira no quería mucho a don Prudencio, don Federico. No entiendo por qué, porque él era un hombre bueno. Como funcionario público era un hombre honesto, responsable y sobre todo muy servicial. Bueno, ven, ven, hay que ser realista. Ahora se murió y gracias a eso puedo inaugurar mi cementerio como Dios manda. Ah, Rodrigo, quería pedirte que me acompañes al acto oficial en la alcaldía para despedir a nuestro amigo. Pucha, papá, no tengo muchas ganas de ir a un entierro hoy día, puya. No, Rodrigo, por favor, hombre, es mi obra principal de infraestructura, hombre. Lo menos que puedo pedir es que uno de mis hijos esté presente. Sí, sí, lo que pasa es que tengo un montón de cosas que hacer, papá. Qué lástima, Rodrigo, hombre, pensé que contigo podía contar para eso, por lo menos. Ya, no voy a permitir que nada empañe este día glorioso. El cementerio Parque del Pacífico será inaugurado con bombos y platillos. Bueno, llegó el día por Luis Miguel. Aunque no queramos, vamos a tener que hacernos los valientes. ¿Por qué tenía que morirse, don Prudencio? Eso sí, antes vamos a pasar a Alvar la Perla tomando un par de cervecitas. Yo te invito ya para armarnos de valor. Vamos. Hola, Juan. Hola, señoritas, ¿cómo están? Juan, pero que tú estás viendo adelante. Ah, sí. Es el uniforme que me compró don Federico para cuidar el cementerio. Oye, ¿te pasa algo? No, no a mí, nada. No. ¿Y los demás? No van a venir hoy. ¿Por qué? Porque se murió don Prudencio Gallardo y hoy van a enterrarlo. Usted, que late, ¿qué hago usted? Y no a la casa, supongo. Permiso, señorita, pero yo tengo que hacer un trámite urgente antes de ir al entierro. Vamos. Parece que tu papá por fin va a inaugurar su cementerio. Sí, sí. Parece. Ay, me ponen tan nerviosos a los funerales. Es que tú eres muy sensible, pues, Luisa. Que no estamos acostumbradas, como aquí en Sucupira, nunca se muere nadie. ¿Y si yo no fuera? ¿Y qué te quieres quedar haciendo aquí? Cocinando, por ejemplo. De ninguna manera, Luisa. Esta es una ocasión importante y no podemos fallarle a Federico. Yo sé que un funeral es un momento muy doloroso. Pero justamente por eso tenemos que estar ahí nosotras, como siempre, impecables, muy elegantes y felices. Ah, buongiorno. ¿Cómo estás, hijo? Qué milagro, madrugó. Ah, con algo me levanté porque anoche no pude dormir de pene. Pero qué cosa más rara, porque el primo no duerme, cae en coma. Ah, con buen esquerzo. ¿Qué te asustaba, Regina? ¿Y dónde andaba, primo? Fui a Viña del Mar a concluir un afare del agua de la vida. Ah, a cerrar un negocio del agua de la vida. Veo que ese negocio sigue viento en popa. Viento en popa, cojina. Y después, el primo de retornar a Sucupira, fui a dar una pasallata por la chitada. Paseo. Eco, caminando por la estrada. Y en la estrada de Valparaíso me trobo una joyería. Una joyería. Eh, una cechalería troppo, molto fina. Y pensé, ¿por qué no le llevo un regalo de cugina carissima que se han portado così bene con me? Pensé en comprarme un regalo y después se arrepintió. No, no, está equivocada, cugina Regina, porque es aquí con todo el mio afecto. Ah, no. Regina. Dora. Cugina, ¿viste? ¿Por qué se fue a molestar? Habían visto algo más ordinario que esto. ¿A esto le llama fino? ¿Qué cosa más fía? Mira. No, no le gustó el orequino. Lo único fino era la cajita. A mí me gustó, primo. Me llevo a poner esos aros, se me van a infectar las orejas. Muchas gracias, primo, pero yo tampoco, quiero. ¿Vamos, chiquilla? Vamos. Luisa. Qué exquisito es no tener nada que hacer, ¿eh? ¿Me pasé un cojincito? Mejor y quedarse en cama hasta bien tarde. Dame uno. No, pero yo lo que encuentro lejos, lo mejor de todo, es cuando la mamá te trae desayuno a la cama. Eso sí que es rico. Qué agradable que hayan declarado feriado escolar por la muerte de ese viejo. ¿Cómo se llamaba? Prudencio. Memesio, pareció. No, Prudencio, par de tontas. Bueno, a lo mismo como se llame, si ya se murió también. Sí. Oye, chiquilla, no les cuento lo que me costó quedarme dormía anoche después del choque se mandó el tonto el Juan en el velorio. Es bien desubicado. Es un desatinado realmente ese roto. Entiéndanlo, los rotos son así, chiquilla. Oye, ¿qué es tinta que vayamos al funeral del viejo? Estás más loquita, yo no voy ni a amarrar, ¿no? No, Daniela, no, no vayamos. A mí no me gustan mucho esas cosas. Son bien miedosas ustedes. No sé cómo son amigas mías. Oye, ¿por qué no hacemos algo entretenido hoy día? Ya sé, juguemos para chillerato. Ah, qué lata. Ay, igual las cartas. Ay, qué fome, no. Ya sé, tenemos que hacer algo acorde con nuestra condición de chiquillas top ten que somos. Eso. ¿Qué? Producirnos. ¿Producirnos? Producirnos quiere decir arreglarnos. Ay, muy linda, tontita. Mariana. ¿Sabes? Mira, yo estaba pensando. Yo creo que sería bueno que fuéramos al funeral de Prudencio Gallardo. ¿Y encontrarme con Federico, Elena? No de ninguna manera. Ay, igual te vas a encontrar con él en cualquier momento. Mira, no si de mí depende. Oye, ¿y se salió con la suya este Valdivieso, ah? Va a inaugurar su cementerio con bombo y platillo. Y con el mal gusto que siempre lo ha caracterizado. Qué cambio, ¿verdad? ¿Ah? Hace unos días no pensabas así. Estaba ciega. Pero ahora estoy con los ojos bien abiertos, por suerte. Bueno, entonces, ¿no vamos a ir al funeral? No, Elena. Prefiero mantenerme al margen del circo que debe estar montando Federico con sus queridas colaboradoras. Ah, pues si no es para tanto, cálmense. Piensen que el finado descansó. Dejó de sufrir y de hacer sufrir a los demás, que es lo que importa. Estoy tan preocupada por la tribuca. ¿Dónde se metió Juan? La última vez que lo vi estaba en el bar penqueándose para armarse de valor, don Antonio. Y con la parte de Curiagüeya es miedosa. Claro, claro. No vino mucha gente para ver, don Antonio. Lamentablemente no. No, porque la gente es tan desconsiderada. Imagínate. La viuda está más preocupada de cómo se ve que de su santo esposo. Qué horror se dan cuenta, padre. Qué frío. 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 ¿Está todo bien, Ramiro? No se preocupe, Federico. Hable con Juan Burro y está todo preparado para el entierro. Muy bien. Un minuto de silencio, por favor. Señoras, señores. Se dirige a ustedes el alcalde de Zucupira, señor don Federico Valdivieso. Pueblo de Zucupira. Mi labor más sagrada ha sido cumplir con la promesa que les hice no a mucho tiempo. El cementerio Parque del Pacífico es hoy una realidad. Y aun cuando la ocasión que nos reúnes de congoja, nuestro amigo Prudencio Gallardo puede descansar tranquilo, despreocupado, feliz, y con la seguridad de que será sepultado aquí, en esta tierra suave y generosa de Zucupira. He dicho. No hay ningún rastro de la declaración jurada que hizo Provencio Gallardo antes de morir. Bueno, pero tenemos que seguir buscando. Rafael, ¿cómo te fue? Mal, fui a las dos notarías que me dijiste y no había nada. Bueno, todavía nos queda otra, vamos. ¿Y tenemos tiempo? Sí, sí, vamos, vamos. Qué desgracia más grande. ¿No te parece, hijo de Dios? Así es, padre Damián, muy lamentable. Pero hay que ser optimista, porque nadie tiene la vida comprada. Hay que ser optimista, como dice la Dorita, padre. Nacemos llorando, muramos bien. Siento el corazón apretado, mi holguita Marina. Mire, no sea tan exagerado, segundo. Además que acuérdese que a ese caballero le quedó de viento plata. En momentos como este se olvidan las deudas y los rencores, mi holguita Marina. Yo no sé por qué cuando se muere alguien tiene que decir que era tan bueno. Oiga, a este caballero nadie lo quería y mire la cantidad de gente que viene. Para que Dios tenga prudencia en su santo reino. Sí, ojalá. Dios sabrá lo que hace. Yo estoy seguro que Diosito quiere tener a don Prudencia en su lado. ¿Y para qué le echan la culpa a Dios? ¿Acaso no se dan cuenta que el finado era como tonto? No digas eso, pues no hay mundo. Pero si es la verdad, no, papo. ¿Dónde me echa? Se me echó Juan, oye. No se preocupe, don Carlito, porque a don Federico le dio instrucciones precisas de que tuviera listo el cementerio. Pobre Juan se debe estar haciendo pichía, puro susto. Aquí está el libro que nos solicita. Muchas gracias. ¿Qué es? Las doce. Tenemos que apurarnos, la tierra debe estar por el cesá. Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Qué? Sí, Gallardo, Gallardo. Gallardo, Gallardo, Gallardo. Aquí está. Bien. Última voluntad, Prudencio Alberto Gallardo González. Bien. Qué bien. Pero, por favor. Señorita, por favor. ¿Sí? ¿Me puede traer esta última voluntad? La 887. Gracias. Maestro, por favor. Música, maestro. Música. Música, por favor. Música. Buenas tardes, señora Flor de Gallardo. Permiso, estoy apurado. Déjeme pasar, por favor. Lo siento, pero va a tener que responder por las deudas de su marido, señora. ¿Cómo puede decirme eso? No es que estoy sufriendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Que la señora responda por las deudas que dejó su marido antes de morir? Bueno, a ver, un momento, calma, calma, un momento de calma. Señora, yo le di un cheque para que cubrieran las deudas de su marido. Pero, ¿qué pasa, don Federico? Disculpe, disculpe. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Resulta que el encargado del cementerio no ha llegado, Federico. ¿Qué quiere que haga que vaya a buscar a ese curagüillo a la casa, hombre? Tiene la llave. Además de curagüillo irresponsable, es lo último que ha faltado. ¿Cómo? Está cerrado aquí, completa, pitón. Está cerrado, doctor. Don Federico. Ahí viene Juan. Juan. ¿Empezó la fiesta, o no? ¿Cómo viene este roto maleducable de Estado que viene, hombre? Pero no se lo hacía, don Federico. Si llegué o no llegué. Ya bájese luego de ese burro pulguiento y abra la reja, carajo. Luis Miguel no tiene ninguna pulga, ofre. Abra la puerta, hombre. Claro, no pienso. Pásame la llave si uno quiere que se le agite la fuerza. Pásame la llave. Ven a sacármela, don, viejo rocamboreo. Déjame la llave. Vájese un chancho. ¡Dájame la llave! Pásenmela. Ven pa' acá, ven pa' acá. Pógeme. Pásenela. Guida, córra. Cuidado. Pógeme, zorra. Pógeme. Pásenela, Juan. Cuidado. Cuidado, Dios mío. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Este funeral no se puede realizar! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué estupidez está diciendo usted? No, no, no. Esto no es ninguna estupidez, señor alcalde. El mismo señor Gallardo dejó notarialmente establecido su deseo de ser sepultado en el cementerio general de Santiago. ¿Otro no sabía? No, no, no sé de qué está hablando, oiga. Yo creo que usted sabe de qué estoy hablando, Valdivieso. Aquí está el documento notarial, firmado por el mismo difunto. Pero, por Dios, ¿me pueden decir qué es lo que está pasando? Que no se va a realizar ningún entierro, por lo menos aquí en Zucupira. ¡No, no, no! ¡Juevo! ¡Juro que esto no va a quedar así! Os dejo de llamarme Federico Valdivieso. ¡Cálmese, Federico, por favor! ¡Otra vez más que me diga cálmese y le juro que lo entierro vivo! ¿Me oyó? Sí, Federico. ¡Qué mala suerte! Esto ya parece una maldición, Federico. O un castigo del señor. Si ese aliaga y ese honeto se cree que se van a reír de mí, ¡están muy equivocados! Federico, lo que corresponde es analizar la situación con mucha calma. ¡De ninguna manera! Ya me cansé de ser el hazme reír de esta ciudad de porquería. Ha llegado el momento de actuar. ¿Qué haces, Federico? Esto lo suelo yo de inmediato, de una vez por todas. ¿Cómo está, mi amor? Bien, estuve sacando fotos en el funeral. Olvídate, increíble. ¿Y qué pasó? Bueno, el alcalde de nuevo se quedó sin inaugurar el cementerio. Pobre papá, nunca le va a resultar con su cementerio. Yo la verdad es que encuentro bien macabro todo ese cuento del cementerio. ¿A mí me daría un nervio estar metido en ese tipo de cosas? A mí más que nervio, me dio risa. ¿Risa? ¿Por qué? Por la embarrada que quedó, por cuando se dieron cuenta que no podían enterrar al viejo. Ya me imagino la cara que debe haber puesto tu papá con lo arrebatado aquí. Se puso a gritar, se empezó a comer el gorro. ¡Ay, Cristian, como tanto! Tienen que ver las fotos que saqué. Es para morirse la risa, te lo juro. Oye, Cristian, a mí no me gusta que se rían de mi papá. Así que ese tipo de comentarios, por favor, hazlos cuando no esté yo, ¿te parece? Mira, está mordiendo el sombrero. Ah, pero estas fotos son muy buenas. Vamos a ver si el alcalde de nuevo se tiene ganas de inaugurar el cementerio después de esto. ¿No está pasando muy bien el dúo dinámico? A propósito, al divieso, ¿quiere ver su foto? Acepte que perdió al divieso. ¿Hasta cuándo se va a seguir interesando en perjudicarme, aliaga? Yo solamente cumplo con mi deber de informar. ¡Ay, usted, honesto! Ahora que fracasó de médico, está de investigador privado, por lo que veo. Mira, al divieso, a mí su opinión no me interesa, ¿escuchó? Oye, no se la vengan a dar aquí de superhéroes, mire que les puede ir muy mal. Mire, evite usted sus amenazas si no quiere que lo eche a patadas, al divieso. Oye, si esto no queda así, no se crean ustedes, todavía yo no me he jugado, mi última carta. Ah, pero qué bueno saberlo. Vamos a estar vigilando, al divieso, a ver cuál es su próxima movida. Y si quiere saber otra cosa, en la próxima edición del litoral hay un reportaje gráfico completo con el ridículo que hizo en el cementerio. ¡Ay, pobre Federico! Habría matado a ese par de tontos. Se cree muy valiente. Estoy tan preocupada por Federico, chiquita. Te juro que en un momento pensé que le iba a dar un ataque de rabia. No digas eso ni en broma, Luisa. Yo debería haberme quedado cuidándolo. Tú menos que nadie, Regina. ¿Por qué? ¿Se te olvida todos los malos ratos que has hecho pasar al pobre Federico? Eso es lo que tú crees. Ay, ¿y qué podríamos hacer para que Federico vuelva a estar contento? Deberíamos hacerle una comida de desagravio hecha por las tres. Sí, sí. Claro que tendríamos que decirle al primo Renato que se trata de una comida privada. ¿Tú crees que diciéndole a Renato nos vamos a librar de él? Uy, ¿qué tiene de malo que Renato esté con nosotras? Se trata de una comida privada, Luisa. Íntima, Luisa. Lo que tendríamos que hacer es ir a cocinar a la casa de Federico. Así nos libramos del pesado de Renato, que siempre se come todo. Ya, Cristian, te corto, sí. Después me cuentas más detalles, pues. Ya, gracias por llamar. Cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Federico una vez más no pudo inaugurar su cementerio. No, 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 no. A última hora apareció un papel notarial que decía que este señor Prudencio quería ser enterrado de Santiago. No, 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 no. Oye, nunca le resulta inaugurar el cementerio, ¿ah? y el merecido lo tiene por sinvergüenza. Es cierto. Cristian dice que le sacó una foto increíble a Federico enrabiado. ¡Tienes ganas de ver esa foto! La va a ver en la próxima edición del diario. Oye, hace un estupendo trabajo mostrando todas las sinvergüenzuras de Federico. Todas. Oye, ¿y a ti no te da ni un poquito de pena por él? ¿Pena? Sí. ¿Por Federico? Yo, al contrario, mujer. Me muero de la risa. Me muero de la risa. El difunto salió más pillo que él. ¡Quién vi mi lindad! Sí, sí, entiendo. Bien, bien, bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se comunicó con la viuda? No, Federico. La señora Flor de Gallardo se fue a Santiago al funeral de su marido. ¡Uno, vieja sinvergüenza! ¿Si cree que se va a reír de mí? ¡Está muy equivocada! Voy a hacerle pagar, pero hasta el último peso que le di. Bueno, eso no va a ser posible, Federico. ¿Cómo que no va a ser posible? No, porque después del funeral, la señora Flor de Gallardo se va a Cochabamba a visitar a una hermana que no había hace tiempo. ¡Chá! ¡Eso es lo último que me faltaba! Vacaciones gratis para esa vieja... ¡Ah! Yo creo que la oposición se va a tirar en picada en contra suya, Federico. No tiene para qué decírmelo, Ramiro. Sé que estoy peor que Pablo de Gallinero. Permiso, señor Valdivieso. La señorita Luna me dice que usted quiere hablar conmigo. Pase, Manuel. Pase. Cierra la puerta. Quiero que me haga un trabajito. ¿De qué se trata, señor Valdivieso? Mire, necesito que usted me ayude a recuperar las fotos que el ayudante de Aliaga sacó en el cementerio. El ayudante, el tontito a la cámara fotográfica esa. Me voy a permitir que ese diarucho de porquería vuelva a sacar un titular con mi nombre, además. Yo no puedo hacer eso, señor Valdivieso. No, pero ¿cómo? ¿Por qué no, hombre? Si no le estoy pidiendo nada del otro mundo. Oiga, ¿usted se le olvida que está trabajando para mí? Sí, pero yo no quiero tener problemas con la ley, señor Valdivieso. Escúcheme bien, Manuel. Aquí en su cupida la ley soy yo. De manera que si no quiere perder su trabajo, haga lo que le digo. Como usted diga, señor Valdivieso. Félico, monedio, tenga cuidado. Recuerde que Manuel puede reaccionar violentamente. Ojalá reaccione. A ver si alguna vez puedo inaugurar mi maldito cementerio. Buenas tardes, Cristian. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué hora de ir por acá? Vengo por un asunto de la alcaldía. Ah, ¿sí? ¿Estas son las fotos que tomaste en el funeral? Sí. Lo siento mucho, Cristian. Estas fotos no... no pueden ser publicadas. Perdón, Manuel, pero yo no le puedo pasar estas fotos. Es lo que me ordenaron y eso es lo que voy a hacer. ¿Y usted hace cualquier cosa que le ordene? Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Sucupira. Sucupira. Toda la noche, mi amor a lloro. 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 Ledi, mares e montanhas, no busquei por aquí, ya, ya, pique, tique, tac mi corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!